Aleluya, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar que en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, oh, alguien puede decírselo, oh, aleluya, oh, si tu presencia, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, y no me voy, hasta que suceda, y hasta que tu gloria, y luz de mi interior, y no me voy, hasta que suceda, hasta ver tu gloria, tu gloria, y luz de mi interior, y direction, y luz de mi interior, hasta que suceda, hasta que túnes救 haste, y luz de tu gloria, y luz de mi interior, hasta que错ta, hasta que le dame tuちゃん, y luz de ti interior, Y no me voy, hasta que tú seas, y hasta que tú glorias, y no debes ser yo, y no me voy, hasta ver tu gloria, hasta verla, hasta tocarla, y no debes ser yo, y no te voy. Y no debes ser yo, 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 y no debes ser yo ¡Yo quiero más! ¡Yo quiero más! ¡Ay, esta gente como que me bajó al fuego! ¡Esta gente como que se me bajó! ¡Legos, bajando! ¡Legos, bajando! ¡Cerrano, bajando! ¡Vámonos, gana, Dios! ¡Ajú, gana, Dios! ¡Hombre, la Dios! ¡Póntate a tu espada! ¡Córtale a la cara de p iba! ¡Córtale! ¡Siempre! ¡Pet, met, met, pe pe! ¡Hay gente que está mirando por la vía! ¡Hay gente que está mirando! ¡Sáquen tu espada! ¡Vamos, adoren! ¡Adoren! ¡Cada toca esta oración! ¡Cada toca esta oración! Amore, amore, amas tu boca Amas tu boca, amore, amas tu boca Seguas a casa Que ella faque Tu gloria me tiene Tu gloria me tiene Tu gloria me tiene Tu gloria me tiene Tu gloria Ay, 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 ay Si no me voy Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Sin mi pasión Sin que me caiga el aceite Sin que me caiga el aceite Sin que me caiga el aceite De tu gloria 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 Y en mi libertad De tu gloria me tiene De tu gloria me tiene De tu gloria me tiene Si no me voy Si no me voy Si no me voy Yo no me voy Si no me voy Si no me voy Bueno, no, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo voy a poner tanto aceite sobre tu congregación. Que las cosas que acontecerán adentro llamarán la gente de afuera. Y la gente saldrá corriendo. Y va a preguntar qué es lo que está aconteciendo. Y tú le dirás, fue que pedí el fuego del Espíritu Santo en el servicio. Que me interrumpiera los servicios. No quiero servicios carnales emocionales por personas. Quiero un servicio dirigido hacia el Padre por corazones diseñados para esto. Es poderoso lo que viene para tu casa. Es poderoso lo que viene. Dice Dios, no es porque tienes el conocimiento. Es porque me has pagado el precio. Cuando nadie te ha visto ha estado llorando y me has llorado a mí. Me has dicho, Señor, no puedo más. Y él te dice, hijo mío, tú si puedes, lanza la red de nuevo. Tírala de nuevo, hijo mío. Yo fui quien te posicioné ahí. Yo fui quien te posicioné ahí. Hijo mío, que no se te olvide. Que no han sido tus fuerzas. No han sido tus fuerzas. Ha sido porque me has pagado el precio bien alto. Y el avivamiento que voy a traer ha sido porque me lo has pedido y me has pagado el precio. Porque yo no llevo avivamiento a ningún lugar hasta que la gente no me pague el precio. Nosotros queremos cosas de parte de Dios. Pero no somos capaces de pagarle el precio a Dios. Porque todos estamos muy informados de todo lo que acontece. Pero no estamos informados de las noticias que quieren pasar del cielo. Bueno, vamos a lobookar. Yo fui quien tepa. Bueno.